Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu canal Formed Profeeric. Te invitamos a que te suscribas para mantenerte informado con temas de interés educativos. En esta ocasión, como ya lo piste en el título de este video, te traigo información referente al pago del retroactivo del incremento salarial para maestros y personal de apoyo y asistencia a la educación. Como ya te lo hemos comentado anteriormente, este pago ya se comenzó a efectuar a partir de la quincena 12 en varias entidades del país. Sin embargo, en algunas otras aún no se ve reflejado este depósito, incluso cuando en las páginas oficiales de sus estados, donde ya marca que a este personal ya se le depositó en la quincena 12, no se ha observado efectuado en los trabajadores. Y tal es el caso del estado de Jalisco, en donde las autoridades salieron a emitir un video en donde comentaron que este pago sí se realizará como extraordinaria, pero a partir del día 10 de julio y hasta el 12 de julio. Y por lo tanto, este aún corresponde a la quincena 12. Pero es a la vista de todos que algo pasó con este dinero, ya que casi se está efectuando hasta la quincena 13, que es el 15 de julio. Hay otras entidades que también ya comunicaron que este pago se realizará el próximo 10 de julio. Y esto lo observamos en los comunicados que se emitieron en las entidades de Quintana Roo y Campeche. En el comunicado de Quintana Roo dice lo siguiente. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, a través del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 25, nos permitimos informar, referente al pago del incremento salarial 2024, será pagadero en la nómina 12 extraordinaria, la cual se tiene previsto inicia su dispersión el día 10 de julio y ratificamos, de acuerdo a la minuta de negociación, los porcentajes establecidos para educación básica. Y posteriormente, ahí se nos muestran los porcentajes del incremento salarial que ya todos conocemos. Por su parte, en el estado de Campeche, la Sección 4 emitió el siguiente comunicado. A todos los trabajadores de la educación, delegados sindicales, representantes de centros de trabajo y escuela, con el saludo atento y respetuoso del Comité Ejecutivo de la Sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, informamos lo siguiente. Derivado de la instalación de la mesa de trabajo Seduc-Cente, por el tema de la negociación salarial 2024, se le comunica a la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, ya realizó todos los trámites administrativos referentes al pago del retroactivo, motivo por el cual se tiene previsto que inicie su dispersión el día 10 de julio en nómina extraordinaria a través del FONE. Refrendando el compromiso de seguir trabajando, por preservar y acrecentar las condiciones laborales y prestacionales, reciban un cordial saludo, fraternalmente, por la Educación al Servicio del Pueblo, Maestro Sergio R. Flores Gutiérrez, Secretario General. Con estos documentos ya se oficializa formalmente que a partir del día 10 de julio se estarán emitiendo estos pagos en las entidades mencionadas. Sin embargo, en algunos otros estados, el pago se estará realizando hasta la quincena 13 como lo es en el caso de Coahuila, Durango, Colima, Chiapas, Puebla, entre otros. Si quieres conocer el comunicado oficial de tu entidad, en el cual ya se emitió de manera oficial, lo puedes consultar en nuestra página de Facebook Formed Profeeric. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí en este video. Dale like y compártelo en tus diferentes redes sociales para que más usuarios lo vean. Nuevamente, muchas gracias.